por qué fracasó la revolución de los aviones las locos de macri y dietrich es el nuevo libro de red editorial y estamos con sus dos autores fabio basteiro y roberto reinoso ambos trabajadores aeronáuticos ambos ex dirigentes de asociación personal aeronáutico y de la sede autónoma gracias por estar acá bueno nosotros sabemos algunas cosas que han circulado del libro algunas poquitas pero promete un montón el libro porque en principio ya desde el título plantea un fracaso de una revolución de los aviones que se vendió justamente como una revolución que no fue tal nos pueden contar un poco en qué consistió en la práctica la revolución de los aviones si el título del libro de una manera de algunos indicios nosotros no nos hacemos las preguntas sino que afirmamos porque fracasó la revolución de los aviones estamos taxativamente afirmando que fue un fracaso la política de lo comercial del macrismo durante el período 2015-2019 pero lo marcamos porque desde donde nosotros escribimos el libro de donde nosotros construimos este este elemento de pelea queda muy claro que no andamos con doble discurso somos trabajadores de aerolíneas argentinas ambos más de 40 años en la empresa fuimos en mi caso secretario general secretario de prensa roberto de la asociación del personal aeronáutico y hablamos como trabajadores aeronáuticos no somos expertos en política aerocomercial no somos analistas del transporte somos laburantes que tuvimos la iniciativa de comenzar a analizar de nutrirnos informativamente y demostrar cuestiones que están chequeadas van a encontrar el libro una gran cantidad de datos van a tener fuentes porque lo que nosotros estamos es tratando de desvelar un un manto que pusieron sobre la política desastrosa del macrismo con corrupción con malversación con cinismo con una perversión como para hacer de aerolíneas argentinas el pato de la boda tratar de destruirla como fueron tantas las iniciativas que a lo largo de la historia de aerolíneas argentina quisieron hacer destruirla terciarizar la privatizarla indirectamente bueno el macrismo no escapó a esto y por el contrario a utilizó en una forma quizás exponencial aerolíneas argentinas como el formato para la incorporación de líneas low cost que son simplemente negocios abiertos de funcionarios macristas está demostrado y lo que es mucho más grave nosotros no hacemos un un taxativo corte en decir que la low cost todas son así nosotros creemos en una línea era de bandera fuerte sostenida planificada con inteligencia y transparencia creemos que aerolíneas argentinas tiene que haber muchos análisis y discusiones sobre ella pero lo que no se puede discutir es cómo quieren malversar esa lógica metiendo empresas que son negociados con opacidad financiera con respaldos que son en muchos casos de los propios acreedores de la deuda externa argentina y que jugaron justamente con los fondos buitres son todas mecánicas que fueron utilizando y donde no escapa los funcionarios del gobierno con niveles de corruptela impresionante yo para dejarlo a roberto quería terminar con una cosa muchas veces hasta jugamos con esto de las biografías no autorizadas o lo que nadie sabe sobre tal tema acá son todos temas que están como información que se puede acceder pero realmente el vindaje mediático de los grandes medios concentrados de la comunicación han llevado a poner un velo oa tratar de tejer y tergiversar toda la información con respecto a la política aerocomercial mintiendo sobre aerolíneas argentina y potenciando y amplificando las lógicas de funcionamiento de estas empresas que en muchos casos terminan todas en el fracaso absoluto pero ustedes hablaron en el libro de algo que denominan un frente anti aerolíneas argentinas que eran quienes compusieron ese frente supongo que los medios en principio por lo que está contando fabio sí claro es un medio frente que se activa por lo general cuando hay alguna situación conflictiva dentro alrededor de aerolíneas argentinas que lo posicionan sobre todo lo impulsa en los medios hegemónicos pero además participan desde politólogos miembros de la farándula distintas personas de distintos ambientes ambientes también que suelen tirar opiniones en las redes sociales en contra de aerolíneas argentinas sin ningún asidero sin ningún argumento sólido y nosotros mencionamos en el libro el caso del 2019 donde una campaña aeronáutica para denunciar la destrucción de puestos de trabajo que estaba provocando la revolución de los aviones que impulsaba dietrich y macri es una vez ya veníamos en un contexto muy destructivo la en el 2019 ya habían cerrado cuatro líneas aéreas 5 perdón y se estaba haciendo una denuncia de ese problema de inmediato los pilotos surgieron este inclusive los pilotos leían un mensaje en el avión y este hasta un actor conocido como brandoni se involucró en un intento por silenciar la lectura del mensaje con esas acusaciones así de esos niveles tan bajos a los que van llevando a la política a descender no con un argumento tales como chorro digamos a un trabajador tratarlo de chorro que es un latiguillo muy constante además de esta política que suele impulsar cambiemos el pro entonces el frente opera sobre la crítica irracional casi sin argumentos y limita a los insultos sobre aerolíneas argentinas por lo general se concentra en los centros urbanos grandes porque en el interior la situación se vive de forma muy distinta aerolíneas es un elemento necesario de conexión con el resto del país cada vez que se da una posibilidad de que aerolíneas deje de ir a una escala es toda una intervención de las fuerzas vivas de tal o cual comunidad de tal o cual capital sobre todo en la patagonia que piden que eso no suceda se pronuncian las cámaras empresarias las organizaciones de jóvenes que estudian en otras provincias todos necesitan trasladarse y sin embargo aquí en los grandes centros urbanos arman un coro de críticas e insultos irracional porque ni siquiera fundamento ni siquiera lo acompañan de fundamentos que en realidad no tiene eco en el resto del país pero el resto del país se la espera puede trasladar pasajeros personas además de carga une une las economías regionales es un elemento muy necesario y esta denostación organizada y sistemática de aerolíneas argentinas que fin perseguía cuál era la intencionalidad a lo largo de la historia aerolíneas argentina ha tenido ataques en forma sistemático por parte de sectores del poder la falta de una regulación aero comercial parece que para los liberales el único elemento que necesitan sacar de la cancha para discutir y son mecánicas que lo que tienen como objeto es justamente generar con la incorporación con estos grandes versos que te hacen de la gran incorporación de capital en la lluvia de inversiones o cuestiones por el estilo pero lo que en el fondo anida es una política de regulatoria sobre el mercado aero comercial nosotros no estamos en contra de que vengan otras líneas aéreas no somos nosotros los que elegimos los patrones siempre decimos lo mismo nosotros lo que tenemos sí es una lógica donde el estado tiene que jugar un rol fundamental en el desarrollo de una política aero comercial la argentina es el país octavo en extensión mundial en el planeta necesita tener justamente una estructura comunicacional y de transporte que sea acorde a las necesidades de nuestro país en forma indirecta la que genera el turismo y la que puede penetrar en todos los sectores en las comunicaciones también se hace con a través de una línea de bandera ahora no quiere decir que nosotros de por sí estemos en contra de cualquier otra empresa porque somos trabajadores y los trabajadores aeronáuticos pueden es más nuestros sindicatos se funda sin que existan los líneas argentinas se funda a partir de la necesidad de los laburantes de estructurar una respuesta ahora cuál es el objeto que persigue este castigo en forma sistémico y es fundamentalmente que el estado abandone una política regulatoria y donde empresas con dudosos orígenes de capital donde tienen dudosas estrategias de transportes terminan acumulando y llevándose fuera en lo que ya vivimos nosotros en otras experiencias como fue la privatización de aeronías argentinas esto parece que se oculta dígame cuáles son las alternativas que genera desde el liberalismo y desde la derecha para la política aero comercial la privatización que realizó menem trajo aparejado un gasto inmenso por parte del estado en las subvenciones en forma indirecta la destrucción del aparato de la cadena aeronáutica de producción trajo aparejado despido de personal trajo aparejado levantamiento de escalas y la fragmentación de lo que es justamente la actividad aero comercial con terciarizaciones como fueron el handling como fueron el free shop etcétera ahora la segunda fase de la política de regulatoria y liberal con respecto a la política de aero comercial fue la revolución de los aviones que no era más que un negocio a partir de algunos funcionarios y que en otros países puede tener algún tipo de viabilidad también por la densidad poblacional de esos continentes como es europa y en función de eso también la cantidad de turismo que se traslada pero con un una postura muy regulatoria por parte de la comunidad económica europea no estamos a la unión europea puede tener más o menos posiciones firmes con respecto a la política aero comercial y al mandamiento que tienen sobre los estados pero que se aplican las mar los marcos regulatorios en lugar a duda en argentina si fuera por estos personajes es la anulación total de los que son las pautas de regulación aero comercial que trae aparejado seguridad que trae aparejado planificación y que trae aparejado una política para el futuro está cuando nos vendieron la revolución de los aviones nos hablaban de que iba a haber muchísimas más aerolíneas muchísimas más opciones para los trabajos los pasajeros que quisieran transportarse hasta algunos destinos nacionales e internacionales sin embargo vos mencionaste que hubo cierres de aerolíneas no nuevas aerolíneas si efectivamente cerraron cinco y en el 2020 cerró producto también de las pérdidas que había tenido durante el macrismo cerró la tan en total se perdieron dos mil seiscientos cuarenta y cuatro puestos de trabajo se supone que ellos prometían la aparición de 50 mil puestos de trabajo este no sólo que no eso no sucedió sino que se perdieron dos mil seiscientos cuarenta y cuatro puestos de trabajo entonces porque a qué se debe este desastre que provocaron al mercado comercial y que dejó tantos compañeros sin trabajo en principio no sólo la destrucción del mercado interno que provocó el macrismo con los tarifazos deterioro el salario pérdida de puestos de trabajo en otras áreas de la economía sino concretamente en el caso de la mercado comercial impulsaron una guerra de tarifas al eliminar la el piso tarifario mínimo que existía desde siempre digamos de los años las bandas las bandas las bandas tarifarias una vez que desaparecieron las bandas crearon las condiciones para que hubiera una guerra de tarifas feroces de manera que cada low cost pusieran los precios que se le antojaban pero ese mecanismo iba provocando la desfinanciación de ellos mismos y de las otras empresas que para competir iban también haciendo un gran esfuerzo financiero para bajar los costos cuál es el problema que este en algún momento eso tiene un límite las empresas pierden la sustentabilidad y terminan cerrando eso fue lo que sucedió si le agregamos a ese proceso las distintas evaluaciones que hubo durante los cuatro años del macrismo eso fue un golpe muy fuerte para la aviación porque porque en este sector los buena parte de los costos alrededor del 70% son en dólares por lo tanto se recaudaban pesos el valor de los pasajes pero después había que pagar en dólares y en un dólar mucho más alto recordemos que hacia 2015 el dólar estaba alrededor de 14 15 pesos y terminó a 63 pesos con el macrismo con lo cual recordemos además que este el desprecio por algún tipo de control de cambios que suele que siempre ostentó el macrismo y por otro lado el uso hasta de la evaluación hasta como un garrote político cuando perdió las paso se tuvo la decisión firme de no intervenir en el mercado cambiario y que el dólar se fuera al día siguiente el dólar se fuera arriba sin ningún sin ninguna limitación bueno la otra estrategia propagandística de la revolución de los aviones aparte de que iban a venir muchas nuevas aerolíneas era que iba a resultar un beneficio para el estado en términos de recorte de subsidios que se van en cantidad pues hace un rato nos explicaba que eso no ocurre así es muy interesante cómo ha generado toda una lógica de traslado hacia la sociedad como lo hacía neustadt en la década del 90 diciendo de que nosotros estamos bancando aerolíneas la sociedad con los impuestos y que los pobres no pueden viajar una mecánica que la utilizan como latiguillos publicitarios y que donde tienen un ejército de trolls y publicistas y focus group para trabajar sobre eso ahora después cuando uno empieza a demostrar que si hay algo que sustenta el crecimiento y el sostenimiento de estas empresas low cost son todos en forma indirecta a través de subsidios provinciales de subsidios nacionales encubiertos en lógicas de bajas de tasas de impuestos de costos laborales todo esto son mecánicas que se utilizan en forma cubierta para tratar de sostener a las empresas low cost pero digo más esta revolución de los aviones que de invento no tiene nada fueron términos utilizados ya en otros continentes en otras décadas no hay ninguna novedad en lo que traen aparejado tiene como objeto la uberización de la sociedad no es un problema hay una frase muy interesante que roberto la resalta en el libro que es que aerolínea se va a transformar en el campo de batalla ideológico para lo que viene quiere decir que de alguna manera están poniendo aerolíneas como el ejemplo de lo que se pretende para los trabajadores para el conjunto de la sociedad un estado ausente un estado donde no haga valer los derechos de los trabajadores y la uberización de la economía el dumping como mecánica la creación de sindicatos patronales creado por las propias empresas con el aval del ministerio de trabajo y de transporte de dietrich y de cisca la necesidad de bajar los costos de impositivos a las empresas low cost dándole todas las facilidades y sin conocer los orígenes y desarrollo sin controles por parte de la nac sobre la actividad y trayendo aparejado una falta de seguridad comercial que realmente si eso se profundizaría estábamos en situaciones bastante mucho más graves yo digo porque hubo incidentes y accidentes por parte de la línea low cost por la falta de control del estado nacional sobre las empresas que eran favorita favorecidas por las lógicas de los funcionarios el caso del equipo brasilero de hecho bueno, el Chapo Potoense fue uno de los formatos quizás más dramáticos que nosotros no quisimos ahondar porque si ponemos a ahondar lo que pasó en Europa con el vuelo que también fue sobre las montañas con un pilotos que son de empresas terciarizadas low cost bueno, hay un montón de ejemplos pero nos focalizamos sobre esta experiencia de cuatro años que tiene como interesante de analizar que no son cuatro años del fracaso de una instrumentación de una política de transporte es una lógica de funcionamiento, es una mecánica para trasladar al conjunto de la sociedad y donde no existan controles, donde no existan verificación técnica y donde no existan sindicatos que realmente sigan peleando por los intereses de la nación de una política aerocomercial, lógica, planificada, inteligente y de los derechos de los trabajadores entonces, repaso, la revolución de los aviones no le sirvió al sector privado cerraron varias aerolíneas, no le sirvió al sector público no solo a Aerolíneas Argentinas sino al propio Estado no ahorró dinero con la revolución de los aviones ni a los clientes tampoco no lo recibió a los pasajeros y tampoco a los trabajadores ¿quién se benefició de la revolución de los aviones? un intento por impulsar la penetración del capital privado en un área codiciada por distintas corporaciones, grupos económicos el gran obstáculo para ellos es siempre Aerolíneas por eso siempre le pegan, digamos, ¿no? quisieran que Aerolíneas sacarla del medio y entrar a jugar, quedarse con la porción de mercado que Aerolíneas suele satisfacer y atender en todo el país como eso no lo pueden hacer trataron en este caso comenzar con las low cost y después ir perjudicando gradualmente Aerolíneas hasta llevarla a un desprestigio creciente que justifique socialmente ante la opinión pública la necesidad de privatizarla o de venderla, ¿no? por eso siempre el latiguillo suele ser ese ¿cómo se puede tratar de ñoquis o de planero? como lo hacen irracionalmente a gente que trabaja todos los días para trasladar y que está a la vista de todos, digamos, que el trabajo se lleva a cabo trasladar a gente a los distintos lugares del país ¿hay nombres directos de funcionarios del gobierno de Cambiemos implicados como beneficiados por esta política? un dato que fue hasta presidente y parte del directorio Luzman que trabajaba en Acumar mientras era uno de los CEOs de Flaibondi, Quintana hay muchos, muchos casos el propio Mauricio Macri con Avian que van a encontrar en el libro cuestiones que son en menor escala como las de la Autopista del Sol o los funcionarios que penetraron porque siempre es el nido de la cámpora o cosas por el estilo la cantidad de ingresos que se dio durante ese periodo del macrismo de funcionarios, de directivos de Lanchile o de la TAM Argentina pasaron a dirigir porque justamente Lopetegui que era parte de la estructura de gobierno terminaba siendo el que dirigía las lógicas pero yo quiero decir algo en el libro si bien nosotros no ocultamos nuestra definición de antemano de donde estamos parados y de donde hablamos lo que van a encontrarse es que cuestiones que nosotros quizás no coincidimos muchas veces en las trayectorias políticas sindicales o del posicionamiento de empresarios van a encontrar definiciones de empresarios definiciones de otras líneas aéreas definiciones de sindicalistas que muchas veces no estamos en el mismo espacio pero que igualmente van a encontrar un abanico de definiciones hasta de los propios medios de comunicación que no pueden dejar de decir algunas verdades que muchas veces las tapan o que las secundarizan pero que si uno los analiza con rigor va a encontrar definiciones que son catastróficas peligrosas y fundamentalmente irresponsables y este es el tema la política aéreo comercial es algo que se necesita de inteligencia de transparencia y de un control muy fuerte y lo que realmente es un peligro que gente sin capacidad pero fundamentalmente con un nivel de cinismo muy elevado haga negocios con las arcas públicas y quieran adjudicarle a los trabajadores aeronáuticos la responsabilidad que tienen quienes dirigen la política de transporte en esa época fundamentalmente en el macrismo entonces por qué fracasó la revolución de los aviones las locos de macri y dietrich se puede conseguir a partir de febrero en la web de red editorial y en algunas librerías amigas que seguramente aparecerán en la página de red editorial van a aparecer en la página bueno fabio roberto muchísimas gracias por estar acá y gracias por escribir el libro gracias por el espacio gracias a ustedes